Que lindo es tu cucu, bonito tu cucu, redondito y suavecito Así es tu cucu, cuando te pones pantalón y te veo por detrás Se me acelera el corazón y te quiero más y más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándale, no seas malita, dame una probadita Solo quiero que me perdones por lo que te voy a decir Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Carmen, que tú me regalaste Carmen, pero ahora yo te llevo dentro, muy cerca de mi pecho Carmen, como al Cristo del Nazareno Como al Cristo del Nazareno Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos, y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito, sin perder la calma Oye capullo, es hijo mío el negrito Oye capullo, es hijo mío el negrito, es el único tuyo Oye capullo, es hijo mío el negrito, es el único tuyo Oye capullo, es hijo mío el negrito, es hijo mío el negrito Amén.